La oficina de la Fiscalía del Condado de Orange y su unidad de investigaciones está investigando una organización que está estafando a la comunidad hispana usando Faith Healing, Sanamiento con Fe, así robándoles sus cuentas de ahorros. La organización mayormente basada en el área de Los Ángeles usa los nombres de corporación Terapias Alternativas Aarón y Terapias Alternativas Ángel. Esta organización ataca a la comunidad hispana en varios condados a través de comerciales que salen por la televisión y periódicos. Dos víctimas en el condado de Orange han reportado este tipo de fraude. Este fraude es incuestionable y ataca a los más desesperados y enfermos. Las víctimas reportaron que sufrían de diferentes condiciones médicas que causaban dolores en sus articulaciones y otros tipos de dolores. Vieron comerciales en el canal hispano de televisión KWHY TV, el canal 22. En el comercial, una persona llamada Aarón dice ser clarividente y un proveedor de salud en el área de Los Ángeles que tiene la habilidad de curar enfermedades. Las víctimas llamaron al número de teléfono de la organización y se les dijo que fueran a un lugar en la ciudad de Pomona o a un lugar ubicado sobre la calle Whittier Boulevard en la ciudad de Montebello. Ahí se encontraron con una mujer hispana que les hizo pagar 50 dólares en efectivo por una consulta inicial. Se les llevó a otro cuarto entonces y se encontraron con un hombre hispano que les dijo que los podía curar por miles de dólares pero tenía que ser en efectivo. No se les dio un recibo por el dinero pagado. Las víctimas pagaron más dinero en efectivo en otras citas. Este dinero fue pedido por las mismas personas. A las víctimas se les dijo que si no pagaban no se les podía ayudar. También se les dijo que las víctimas y sus familiares serían presas de espíritus malignos y que los hijos serían dominados por estos espíritus y después matados. El hombre obtenía información financiera de las víctimas y continuaba pidiéndoles miles y miles de dólares hasta vaciarles las cuentas de ahorros. Los supuestos clarividentes entonces detenían las consultas sanadoras. Pero no hubo ni sanación ni cura. Las dos víctimas reportaron que había mucha gente esperando consulta en las oficinas. La Fiscalía del Condado de Orange está manejando una investigación criminal y busca más víctimas en el Condado de Orange. Si usted cree haber sido víctima de esta organización, por favor marque al Supervisor de Investigaciones de Fraude al Consumidor, el señor Rick Bradley, al teléfono 714-648-3667.